de la inseguridad, la violencia que se está viviendo en el estado de Veracruz, posicionamientos al respecto. El día de ayer escuchábamos a integrantes del Partido de Trabajo exigiendo a las autoridades que se esclarecieran todos estos hechos violentos. Vamos a escuchar ahora al Partido Revolucionario Institucional, al PRI Estatal. ¿Qué nos dicen con relación a lo que se está viviendo en la entidad veracruzana en tan solo cuatro días de inicio de este 2023? Está con nosotros en la línea Marlon Ramírez Marín, el dirigente estatal de este partido político. Me quiero, Marlon, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el año? ¿Bien? Así es, así es, Marlon. Aquí trabajando y bueno, pues sobre todo iniciando este año lamentablemente con todos estos hechos violentos que se están suscitando en el estado de Veracruz, específicamente en la zona de Poza Rica. Ustedes como partido político, ¿qué posicionamiento tienen al respecto? Mira, lo que hemos dicho siempre, Jorge, que necesitamos una estrategia clara en materia de seguridad, que nosotros en las comparecencias de los secretarios acreditamos que se le está dando uso discrecional a los recursos y que ese dinero que no se aplica de manera eficaz y adecuada, pues repercute precisamente en este tipo de cosas. Entre menos recursos se le den a los elementos de la policía, entre menos recursos le demos a los elementos que integran la Fiscalía General, pues obviamente vamos a tener un proceso de descomposición más grande. A nosotros nos parece, y lo hemos dicho desde el año 2019 que asumimos la dirigencia, fuimos claros en decir que nosotros estamos abiertos a no politizar temas que tienen que ver con procuración de justicia, con seguridad, con salud y con educación. Pero sí para nosotros es muy importante que esta afirmación que nosotros hacemos vaya acompañada de una evaluación de políticas públicas que se puedan reflejar en los hechos y claramente lo que está ocurriendo en este momento, no solamente en Veracruz, por si hay que decirlo, en todo el país. Me parece que esta estrategia general que se ha utilizado de pareciera ser omiso respecto a la persecución de los delitos de alto impacto, pues provocan este tipo de circunstancias que son lamentables para todos los climas. Me refiero a los climas de inversión, a los climas de desarrollo. Me refiero a que este tipo de cosas lo que provocan es el ahuyentar las inversiones y eso pues no le hace bien a ninguna ciudad y menos a un estado como el nuestro. Hablas de incentivar todas estas políticas públicas para poder pues mitigar ya de alguna manera o erradicar la inseguridad y la violencia en el país, en el estado. ¿Qué se ha hecho al respecto, Marlon? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha podido transitar en este sentido o no? No, claramente no. Claramente lo que hemos visto es que hoy lo que tenemos es un nuevo titular del área en materia de seguridad. Hasta el día de hoy desconocemos la razón por la que el anterior titular fue separado de su encargo y la realidad es que está claro, es evidente que no hay una política definitiva en este sentido. Y a nosotros nos ocupa porque al final de cuentas creo yo que los partidos políticos como un medio constitucional, legal para el acceso a la responsabilidad administrativa, tiene que ver con el hecho de que lo que se oferta al ciudadano se le cumpla. Y hasta donde yo recuerdo, este gobierno había ofrecido que en dos años mitigaría el tema de la inseguridad y el presidente de la república dijo que llegando al poder convocaría al pueblo de México y la realidad es que eso, pues en los hechos no ha ocurrido. Perfecto Marlon, pues vamos a estar muy atentos con ustedes, también, pues sí verlo Marlon desde, también desde el Congreso del Estado, tú que eres diputado local, también, ¿qué se ha podido hacer ustedes como oposición? ¿Han presentado algo, alguna iniciativa de política pública? Que ya sabemos que, pues, si Morena dice no, pues no va a pasar, pero el tema es que estén las iniciativas presentadas. Mira, ese es el problema que tenemos en esencia, Jorge. Nosotros, y en el caso particular, y aquí mismo lo hemos comentado, presenté en el mes de mayo una iniciativa que tiene que ver con la modificación a la ley de agua del Estado para que no se le restrinja ni se le cobre el uso del vital líquido a hospitales y a escuelas y que adicionalmente a eso no se pueda aumentar la tarifa de agua, aun cuando haya reunidos operadores de agua, si no es con la aprobación del Cabildo y con la observación y el acompañamiento de los usuarios del agua. Pero hasta el día de hoy, la comisión de aguas que preside el diputado Arteaga no la ha determinado, no la ha sancionado y así pasa con 82 iniciativas que siguen sin tener una respuesta. Entonces, si no tienes una respuesta en un tema que es de vital importancia para todos los mexicanos, para todos los veracosianos, como es el uso del vital líquido del agua, pues imagínate en otras materias como en el caso de la seguridad. Pues vamos a seguir muy al tanto, Marlon, con ustedes directamente, posicionamientos de tu partido político y obviamente también del trabajo que están realizando desde el Congreso Estatal. Gracias, Marlon. Un abrazo, muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todos los usuarios. Claro que sí, gracias a Marlon Ramírez Marín, él es el dirigente estatal del PRI.